El secretario ejecutivo de la MUT, Jesús Chubo Torrealba, anunció que este miércoles el CNE informará sobre el mecanismo para el proceso de validación de las firmas, que según Torrealba, más de un millón fueron aprobadas por el ente comicial para activar el referendo revocatorio. Nuevamente, las cuatro rectoras pesubistas le sacaron el cuerpo a su responsabilidad, le sacaron el cuerpo a su deber de responderle al país, de acuerdo a la información que disponemos, tendríamos más de un millón trescientas mil firmas declaradas aptas, válidas, y como ustedes saben, el Consejo Nacional Electoral estaría requiriendo apenas ciento noventa y cinco mil setecientas veintiuna. Para el día de mañana, estaría anunciando el Consejo Nacional Electoral todo el dispositivo para pasar al proceso de validación presencial de las firmas. Por último, denunció que la directiva del CNE insiste en retrasar el proceso del revocatorio al incluir nuevos requisitos que no están establecidos en el reglamento interno del ente comicial. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Jaimes, Notiminuto.